Y el gran silencio esta presente Familia Si, el gran Tori se encuentra avislado porque le gusta el futbol Es tigre de corazón, ya lo estan viendo A ver, espérate, espérate, ¿le gusta el futbol o es tigre? ¡Ajá, se mamó! Ha llegado tu hermano para hacerte de esquina Tengo el gusto, nunca me metería a los pinces vampiros de la esquina Este equipo es mas grande que tigre Los jabatos le ponían una chinga ¡Que se armen los pinches chingadosos! Bueno, ya lo ves, ya se empezó a hacer la polémica Porque si venimos a Monterrey para retar al gran silencio Por favor, mi querido Tony Dime que reta traes el día de hoy ¿Quién integra tu reta? Bueno, principalmente el poderoso Wigwa en el bajo El gran silencio Este es bueno para las patadas Para los chingados y patadas No se si le peguen a la pelota, pero es bueno para las patadas El buen Palmas Martínez, percusionista del gran silencio Pega bien mas y eso tambien Es buen futbolero tambien Y nada mas y nada menos que el buen Oscar Burgos Oh refuerzo de lujo El que toca en el gran silencio El refuerzo de super lujo El que toca El toca de todo Ya te presenté o ya se presento solo mi hermano Este que ya te cayo increible desde el principio Guayaber tu moro Saluditos, saluditos a toda la gente Y tambien esta Chilango por excelencia S. Pérez A huevo Mano Negrete Venga yo pensé que toda la gente en Monterrey se vestía asi Pero creo que la cague No, no, no Como piensan que nos vestimos los Chilangos? Así como vienen con la camisa de América Hasta para las bodas han de ir con la camisa de América Y yo me acuerdo cuando los Tigres eran mexicanos Ahora es un equipo de extranjeros Franceses Lo que pasa es que hace un chingo de años los franceses llegaron acá por via Santiago No digas mamas, Mary J Es historia ese Ya lo saben, han visto tal vez los videos, tal vez no Pero son de diferentes ejercicios con diferentes puntajes El equipo que haga el mayor numero de puntos es el que gana Y ya esta enseñando los tatuajes Para que se vea, esta en forma Lo unico que se le salio de la onda acá de Chihuahua, hacías Juárez con los tatuados Jajaja 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 Bueno muchachos comenzamos con esto que tiene valor dos puntos y se llama El tiro al ángulo de la muerte Vamora Mira nada mas para que veas lo que hacen los murciélagos Puro ridiculo Hay que atinarle al hoyo Uy Hay con queso las quesadillas, ya se vio, ya se vio Vamos a ver A ver si es cierto, tu segundo tiro Mira nada mas, ahí Uy, déjenme ver Quiero ver el bar Había un momento que cuando estaban más jóvenes toda la escena Ajá Si se hacía torneito de grupo Nos pelaban tol Chilaquil Mira paso molotov, los fabulosos Cadillac Los auténticos decadentes Los jumbos Resorte Los granos pellizcaron gachos Dos puntos primeros Dos Venga, a ver con que trae la percusión Y ese era después Primero dos puntos dos cero, vamos ganando dos cero Uno de nuestros jugadores, el señor hace 10 años tuvieron un accidente, mis amigos de Gran Silencio, y él se deshizo el tobillo. Está aquí cumpliendo, sabiendo que puede inclusive perder la pierna. A ver, mira. ¿Se trata de...? No, no, no tengo ese chico, el tendón. No, 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 no tengo. Yo traigo pilas, duracelas, ¿ah? Y les dicen el gran silencio porque en su accidente nos gritaron. Entonces se quedaron callados. No, sí, gritábamos de engancho. ¿Sabes qué gritábamos? ¡Que no sea barranco, que no sea barranco! ¡Ay, Manuel! Santa Claus del Rock. Trae zapatos de futbolista. Hace rato que colgamos los tachones, pero... ¡Iba, ahí va, ahí va! Muy bonito clima aquí en Monterrey, Tony. Hermoso, precioso. Un poco de frío, pero con este pinche calor ni se siente. Los hermosos pesquites, amaguacatas. Hidrátate, hidrátate. Hay que hidratarse constantemente. ¿Con qué, güey? Aquí hay un chingo de aguas, cervezas. No habrá agua en la llave, güey. Pero cerveza sí hay. Pero embotellada. ¿Cuál es el idioma oficial de Coacalco? No, pues... Que no te la maten o yo lo ni quito en Xochitl y el Zaldipac. ¡Me amo, te amo! ¿Qué va a ser? ¡Precisión! ¡La técnica de la puta! ¡Aaah! ¡Venga, Pérez! ¡A ti confío! ¡Eres un pendejo! ¡Gracias! ¡Mira nada más! ¡Como golf, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es el que más cerca ha estado, güey! A ver, vamos a ver. Tu compañero de cuarto, ¿no? ¡Oye! ¡No mames! Oye, ese cuarto está bien pendejo, güey. ¿Están igual, no? ¿En el mismo? Se desvelaron, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Estamos desvelados. Es que nos pasamos haciendo el amor toda la noche, salvajemente. Vamos a ver la técnica. Ese short es de delantero, ¿eh? 100%. ¡Hola! ¡No mames! Está bien, pues, sin disparo. La montielinha. Ah, esa sí es la que va a pegar, ¿eh? ¡Ay! Vamos a ver si este tiro lo puede hacer mejor porque estuvo a punto de meterla. Vamos a ver, Tigres, que se fue de fiesta como todos los tigres. ¡Hola! Oye, sí siento que aquí los de Tigres siempre se van de fiesta. O sea, no los aficionados, los jugadores. Sí, de hecho, ahorita van a andar en Pachangón Bruto, ahorita todavía. El solteldo es buen DJ y hace sus pachangones hasta las 6 de la tarde. Toca ahora el Crossbar Challenge del Purgatorio. Vamos a ver si Alejandro logra hacer un punto en uno de sus propios videos. ¡Oh! Bien, gracias, gracias, gracias. Ah, otra vez, la técnica del fútbol. ¡Oh! ¡Oh! La del parejita. Va mi patrón. Vamos a ver, sí. Pablo es lo que me gusta. Este para mi mamá. La presión le gusta, le gusta. A ver este pendejo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Alex! ¡Oh! 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 El Guarumo lo hace, me fumo ahorita un Flavio con él. Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Pah! ¡Pah! Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también. ¡Te lo prometo! ¿Quieres dejar un toque conmigo? Sí, 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 güey. ¡Puta, por puta madre, cabrón! ¡Espíritu de mi seo! ¡Espíritu de mi seo! ¿Qué pano veas esto? ¿Qué pano veas esto? ¡Ahí estás con unas gomitas! ¡No mames, a ver! ¡Juramos un día no volverlo a hacer más! ¡Ay! ¡Oye! ¡Juramos! ¿Broadback mountain? ¡Muy bien, a ver! ¡El equipo rival de mucho puto! ¡Uf, uf! ¡Uy! Pero se trata de darle al pose, no a la cámara, güey. Gracias, gracias. Bueno, es que está ahí abajo el sombrero, hay que hacerle ahí un doping. ¡Venga, Manuel! ¡Venga, Manuel! ¡Los palmas con las palmas! ¡Los palmas con las palmas! ¡Venga! ¡No tienes patria! ¡Es Seba! ¡Es Atravesaño! ¡Ahí va, mira! Estamos mal por el sol, nos droga y todos van a... Es la buena, compadre. Los hermanos del Gran Silencio, el Capricornio Man y el Tony, son carnales. Hace cuenta que vivían en la 201. Es equivalente. Nos vivíamos en Huasteca, en la unidad modelo. Y era la Huasteca 1. Entonces, la 201. Entonces, en Huasteca 1. ¡Uy! Se armaban los madrazos. Vivo Barrio. Y Adrede, cuando era portero, le escupía en la nuca yo, en los tiros de esquina. Acá. Le escupía en la nuca y de repente... ¡No mames! Bueno, machen. Tenía esa maña de escupirlos en la nuca. Sí, ya saben. Y los tiros de esquina. Ese mal hábito. Tenía ese mal hábito. Tira de esquina y a los contra... Bueno, ahora sin querer. ¡Venga! Esa es la onda. Esa es la técnica. Esa es la técnica. Entonces, ahorita, si sienten que está lloviendo, no creo que sea eso. Si sienten un escupitazo en la nuca, ya vale un marido. A todos... ¡Míralo! ¡Sí! ¡La libertad azul! Pero todo puede cambiar, porque el siguiente ejercicio es valor dos puntos y se llama... ¡El gol olímpico del Purgatorio! Sí, ya valió madre. Ya echó el chuflido Tony y ya llegó. Ya chiflé, loco. A ver, bueno, vamos a tener que hacer un draft aquí. Vamos a tener que hacer un draft. Te voy a contratar a Jesucristo. Hacemos un cambio. Ya llegaste a los campeones, ¿sí ve? Y entra en la canasta. No por nada entré con el Calimán Guzmán en el 83. Con ese entrenamiento tuve. ¡La cámara! ¡Oh! Sí se nota que entrenaste con el Calimán, güey. Ya se te olvidó un poquito la clase. Es que el Calimán Guzmán no explica bien, güey. Venga Pérez, enséñale. Yo el Pérez, mira. Dos puntos. Vamos por el siete. ¡Sí! ¡Siete! 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 ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡Me dijo que no! Le tiran el libro a James. Mira. ¡Ah! Cerca. Cerca. Cerquita la bala. ¡Ese Pérez! ¡Ah! Este pedazo de... ¡Otra vez! ¡No! Los chingones que es donde pegan las pinches balas del gotcha, güey. Agarra comba, güey. Dice, venga Alex. ¡No! ¡Palmas arriba! ¡Apóyennos con las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Es todo pinche palmas! ¡Es todo pinche palmas! ¡Todo pinche palmas! Ya cuando editen el pinche video, ¡todo va a latinar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! Otro igual ¿Palmas? ¡Con los Pepeza! ¡Apóyennos! ¡En pinche palmas! Hay que apoyarlo con las palmas, güey. Hay que apoyarlo con las palmas. ¡Ahí está, mira! ¡Es así chill de cantar! ¡Ya lo ves todo pinche palmas! Me quedo con el palmas, güey. Estamos cagando bien machín con los jerseys, ¿verdad? Sí, güey Pero les quedan chiquitos, ¿no? Les aprietan Mira, no mames, no, güey A la verga, güey Mira, güey Son los pinches tachoncitos que traen Esto se los quitamos Ahorita acabándose el partido se los volamos Pero a ver, cántanos la de Mi Niña Bonita Mi Niña Bonita Venga, güey No mames, güey Ya es por poquito, güey ¡Eh, estás de atrapa! Ah, perdón La costumbre de cingarse las rayas Rayas dentro Bueno, aquí vemos al hombre al hombre preparándose con esos pinches calcetones mamalones Sus tachones pepesa ¿Eh, carnal? Sí, es el gol es nuestro Venga, su madre ¿Y qué dice? Venga, por poquito, carnal La técnica del wherever de nueva cuenta utilizada Sí, le pegó como gallardo, efectivamente No, 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 no Venga, venga ¡Venga, no mames! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Nueve! ¡Venga! ¿Va, Manu? Sí, habías empezado bien. No, güey, es que trae sueño, cabrón, no mames. Pinche Shawn Michaels. Venga, venga, va el niño a hamburguesa. Si la hace... En el restaurín. Si la hace... ¡No mames! El siguiente reto se llama... La Rayuela del Purgatorio. ¡Sí, madre! Mira, ahí te van a faltar huevos, güey. Te pegó con el rosita. Sí. Van ustedes, van ustedes. Dale palmas tú, palmas. Eliminado. Muy buena, cabrón. Al poste, además. ¡A la mamás! ¡A huevos! Qué pedo, güey. ¿Cómo lo hiciste? Pueden dejarla igual, eliminarlo. Van. No, ya, es que... Perdón, el de nuestro equipo es el que está más cerca que nadie, eh. Mira. ¡Es todo, perro! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Qué pacheo, güey! Hablando de nuevas, ¿cuándo sacan Rola? ¿Cómo va a estar el pedo? ¿Ya no? Ya, de hecho el próximo mes ya sale disco nuevo en unos dos meses más. ¡Ay, la mamá! En la audiophilia Subliminal Dog. Y esperen en el sencillo que se llama Destino de Azar. Y hay un sencillo ya ahorita con Cecilia Toussaint, que se llama Aquí Estoy Otra Vez. Ya lo pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. March 16, debemosinstallos. Punto para la lata Venga Oscarito Burgos El loco Abreu El loco Abreu del espectáculo No mames, si está muy bien Sí, güey Tiene el toque el Burgos, ¿no? Muy bien, aparte sabes que Es que es bueno para los toques Cuando traes toque Pues está así cualquiera Eso me transfieren de un equipo auto Buen tiro también, buen tiro No, te mamás Te mamás Despacito, güey ¿Quién es el balón de ahí de en medio? No, no, no No, 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 no Mames Todas las veces Acaban de hacer punto Mira nada más El Gran Silencio está presente Sí, güey Punto para el Gran Silencio Tiene el último reto Y puntos al doble Dos puntos Y es el aro giratorio De las llamas del purgatorio del infierno ¡Vamos! ¡Vamos! Es su toma ¡Vamos! ¡Vean ustedes a punto! La especialidad del señor Montiel ¡El aro de fuego! Este debería de ser Doña Ser ¡Achifuá! 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 La cosa se ha pasado, güey El perro ya está viendo doble aro, güey Con el calor Una taina Mira, mira Chihuahua ¿Para qué lo trajimos? ¿Qué filtro de Instagram traes en la Jeta, güey? ¿Para qué lo trajimos, güey? ¡Ey! ¡Vamos! A ver, Oscar Burgues Oscar Burgues ¡Hijo, hijo, hijo! Hasta la nos hizo para allá, güey Un raro, cabrón Ese tiro estuvo bueno, güey Estuvo bueno, güey Lo veo más turbado que nunca esta vez, güey ¡Dale, Pérez! ¡Ah, chinga, no! ¡Ve! ¡Ah, yo! ¡Ah, ya daño! ¡Ya daño, madre! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos a ver aquí! Capricornio Man ¡Tira! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Muy man! ¡Raspó todo así como hija, güey! ¡Va, Manu! ¡Anu! ¡Anu! ¡Oh, güey! ¡Bien! ¡Va, verga! ¡Vamos, Néstor! ¡Dale, dale, dale! ¡Néstor! ¡Va, venga, Néstor! ¡Shh! 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 ¡Hambre, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, la, la, la! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros no veníamos por los botes de agua, güey Bueno, muchachos, les ganamos a Gran Silencio Y el Gran Silencio está presente Síganlo en sus redes sociales, ¿cuáles son? Pues es el Gran Silencio Oficial en Facebook ElGranSilencio.tv Que nos regañase que le quitemos el .tv al YouTube El Gran Silencio Oficial en Instagram Ahí nos pueden encontrar, de ahí se van a linkear a todos los demás Perfecto, para que los sigan en la gira con todo lo que viene, ¿no? Simón, ahí en el Facebook estamos subiendo videos de cómo se está poniendo el pachangón Este, la neta que se están poniendo bien chidotos las tocadas Y pues ahí pueden ver los videos ¡El nuevo disco! Ya, empiezan uno o dos meses más el audiofilia Subliminal Dove Ya pueden encontrar en las plataformas Aquí estoy otra vez con Cecilia Toussaint Ya acaba de salir este sencillo Y próximas dos o tres semanas aparece otro nuevo que se llama Destino y Azar Y luego dos o tres semanas más con Fermimo Gurusa Hasta España nos fuimos con una canción que se llama Black is Belsa ¡Eso! Y ya en unos días más, 30 años del Gran Silencio ¡Qué chico, güey! ¡Nos vamos! Síganos en las redes sociales Aquí está toda la banda, está saliendo en todas partes ¡Saluditos! Ahí, síganme, momiazos Sigan a la casa de Óscar Burgos ¡Bien! ¡Ganamos! Chidote, gracias por la invitación y fue un placer jugar con el equipo de Los Chilangos reforzándolo Pero un punto para el Gran Silencio ¿Qué? ¿Qué esperes? Un gustazo y un honor, Gran Silencio, que el éxito siga en sus vidas Préstenme dinero, ¿no? Porque nada Manos negretes, ¿cuándo la colabamos con Gran Silencio? Cuando digan, cuando digan mis panas De una vez, güey Síganme ahí a arroba luismiguel en twitter, güey ¡Nos vamos! No sin antes, el castigo de la muerte, gracias ¡Vale! ¡Uff! Voy Voy yo ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Último! ¡Último! ¡Por eso digo que te voltees! ¡No, mami! Gracias por ver el video.